Raza bonito inicio de semana, ya estamos de regreso una vez más, una disculpa por no haber podido subir videos la semana pasada, ni capítulo del podcast, ni capítulo de Yo Opino, ni nada, que bueno, igual a la gente le vale el pito, ¿no? O sea, ustedes ni se habían dado cuenta de que no había habido video en el canal hasta ahorita, güey, si no les digo ni se enteran, pero bueno, esta semana tuvimos invitado a alguien que a mí me parece muy cagado, o sea, la verdad es que yo lo he visto en la escena de la comedia es comediante emergente de stand-up y verlo en Opens, güey, es cagadísimo, la neta, estoy muy agradecido de haber podido verlo antes de que empiece a hacer shows, entonces, pues nada, los dejo con el capítulo para que conozcan de fondo a Domingo Aceves, a.k.a. el comediante de chinos de Tik Tok Raza, ya estamos con el invitado del día de hoy, ¿cómo estás, amigo? Muy bien ¿Cómo prefieres que te digan, güey? Porque tengo entendido que tienes como varios, varios nombres, yo te conozco como Flácido, a mí me ha dicho así como, güey, ¿ubicas a Flácido? No, ese, es, ah, tengo que cambiarme ese nombre Flácido Domingo Ajá, o sea, Domingo, sí, ajá Ajá, o sea, Flácido Domingo fue un chiste que yo puse en mi Instagram Pues porque cuando estás dando shows y quieres que la gente te siga, pues generalmente acaba el show y te dicen, di tus redes Y la neta es que es un momento bien penoso Y solo decir, arroba Domingo Aceves y que la gente no reaccionara, pues era un momento horrible Entonces yo dije, mejor decimos algo chistoso, la gente se ríe Un poco son Y ya Y, pero sí, ya van como dos veces que me presentan así en el escenario y se siente bien feo Así como, no, a ver, tengo un nombre, güey, soy Domingo Domingo, Dom, como quieras Ok, a huevo, ¿y cómo estás, güey? Me imagino que nervioso, ¿no? ¿Vienes aquí y no hiciste el favor de, pues, darte una vuelta antes de este show que tienes? Sí, te cambié la hora bien mala onda, perdón No te preocupes, güey ¿De qué es el show? Voy a abrir el show de Maunito Ah, no, mames Tú sí, y Maunito, la verdad es que no es O sea, no me gusta llegar tarde a esos lugares O sea, como llegar rozando, si me tengo que llegar un poquito antes Ok, sí Pues me avisaron hoy, entonces sí, por eso te cambié la hora No, no te preocupes, güey, muchas gracias por haberte dado una vuelta, güey ¿Y qué tal? O sea, ¿cómo te sientes? ¿Estás nervioso? ¿Estás emocionado? ¿Más emocionado que nervioso? El nervio llega, o sea, yo sí me pongo bien nervioso antes, pero muy cabrón Pero llega como una hora antes Ahorita estoy muy emocionado porque es un show lleno El público de Maunito es un buen onda, entonces Pues todo pinta para que salga padrísimo ¿Es tu primera vez abriendo un show? No ¿Así? No, no, no ¿Qué otros shows has abierto? Le abrí a Maunito ya varias veces A Ricardo Farril A Carla Camacho A Isabel Fernández A Fran Evia una vez También No sé, a varios ahí como que Generalmente se van turnando abridores Hay como tres, cuatro comediantes que esa banda está empezando a jalar a abrir Y ya se supone que después ya tienes que dejar de hacer eso y dar tu show ¿Cómo cuánto llevas haciendo comedia? Cuatro años ¿Cuatro años? O sea, empezaste en 2019 Ajá Más o menos ¿Y qué tal? ¿Cómo ha sido ese proceso? Porque hace rato lo comentaba con un amigo que Pues también estábamos jalando como a Open Max y así Y le dije, no mames, güey, es que no puedo hacer Me invito a algo, ¿no? Y le dije, no güey, no puedo hacer esto porque voy a entrevistar a Domingo Ajá Y me dijo, no mames, ¿quién es ese güey? Y le dije, no, ya le platiqué, le enseñé tu Instagram y así Y me dijo, no mames, ¿a poco ya tienes shows? Y le dije, sí Yo tampoco sabía, ¿sabes? O sea, yo cuando te vi en el escenario por primera vez Fue en Woco Hace como un año y medio Y si fue así como ¿Fue un buen show o no fue un buen show? Sí, sí fue un show Ah, qué bueno, güey Está muy cagado para la gente que no lo topa Con muchas caras Tal vez lo conocen por el chino de TikTok O sea, el conveniente de chinos de TikTok Ajá, Luisito Comunica De TikTok Ahí le ponen, así es lo que ellos ponen Y si sale ¿Cómo? ¿Nunca te han confundido con Luisito Comunica, güey? Sí, es más Eso está muy loco Que luego me dicen como ¿Puedo tomar una foto contigo? Es que te pareces O sea, como que Ya saben que no soy Pero de todos modos dicen, güey, que una foto Qué extraño Solo porque te pareces Ajá Y la neta sí es como Guau, qué nivel de fama tiene ese cabrón Que nada más Con cualquier persona con pelo chino Sí, no más Van dos veces que me dicen eso No más Y te he contado Pero nunca me han confundido Una vez le mentí a alguien con que era su primo Y sí, me he creyado toda la noche Ajá La verdad, nos invitó unos tragos Estuvo chido Ah, güey, güey, güey Y qué chido, güey O sea, ahora que has empezado como A hacer todo esto de la comedia Pues la neta Cuatro años O sea, sí es un buen tramo Pero la neta es que apenas como que Vas empezando, ¿no? Sí Yo veo que apenas estás empezando Sí, también la pandemia hizo que todo Sí Sí, no mames O sea ¿Cómo estuvo ese pedo, güey? Pues yo llevaba dos años Dándole, pasándomela muy bien, la verdad Y pues de repente todo se paró Y como que en esos dos años Justo cuando empezó la pandemia Por ejemplo, Ricardo me invitó a abrirle su show Por primera vez Me acuerdo que me fue muy mal, güey ¿Ni tal? Ajá Y pero él es muy Cuando le abres el show a alguien La persona que está dando el show Ni siquiera te está escuchando tanto O sea, como que ya te escuchó una vez Hay que dar risa Y él está mal viajado Porque pues en 15 minutos tiene que dar Su show El suyo Él ni siquiera me escuchó Y me dijo Te voy a invitar otra vez el siguiente mes Y el siguiente mes Pues ya no había vida, güey Ya si todo estaba cerrado Y pues un año y medio sin saber de nada, güey O sea, horrible Pero regresando Hacen un concurso Que se me ha ido los del Open Y regresando de la pandemia gané Y como que Pues como ya me había topado un poquito Y así Pues como que se acordaron de mí, pues ¿Y cómo practicaste en pandemia, güey? ¿Cómo lograste mantener como ese ritmo de Porque yo me acuerdo que empecé a hacer stand-up Antes de pandemia Me subí dos, tres veces Y valió verga Y después Toda la pandemia no hice nada O sea, escribí mucho Pero no hice nada No lo probé En ningún lado O sea, conozco gente que Fue como a Opens Incluso en línea En línea, na Pero se me ha sido una mamá Pendejada, güey, ¿no? O sea Eso no es un Open Mic, güey Claro O sea, no puedes saber si está dando risa No te sirve nada O sea, el Open Mic es para Saber si lo que estás diciendo da risa Sí, sí, sí Y si solo se lo dices a una pantalla Y nada Aunque vas los aplausos en Zoom Ajá Ni siquiera No te da el mismo El mismo vértigo Que estar parado arriba de un escenario Aparte En ese momento también La gente estaba viendo lo que sea ¿Viste esos Opens? La verdad era una situación horrible Era como ver El olvido de un YouTuber sin cortes Sí ¿Sabes? Como solo No sé Yo nunca lo hice Por ejemplo Sí, se pierde la magia Ajá Yo en la pandemia lo que hice fue malviajarme Cabrón Pasarla muy mal Y pues perdí un chingo de callo Y lo recuperé al principio Me empecé a subir como estúpido Sí Pues como que ya después de dos años Estaba en un punto Como que conocí a las personas Que me podían dar lugares O sea Pues Cinco shows a la semana Sin que te paguen ninguno Pero pues ya sabía a quién preguntarle Y a quién decirle Oye, me das espacio Y pues te lo dan Y como que Empezamos a aplicar esa Todos Yo y mis amigos Empezamos todos a aplicar esa Ok Nos subíamos a tres Opens a la semana Y los shows que se pudiera El fin de semana Y así Pues el callo se recupera bien rápido La verdad Sí O sea Si estás haciendo eso Es como andar en bici Igual te caes una vez y ya ¿Cómo fue tu primera vez en un Open, güey? ¿Te acuerdas? La primera vez Es que yo hice estando Bien raro, güey Yo hice estando Cuando yo estaba muy morro Y se me antojó hacer estando Yo como que era muy fan O sea, como que en YouTube Lo que yo veía Como estando Y pues que Tenía como 14 años Y me fui a un Open Mic Que había en ese momento, güey 14 años No sé qué año era, güey O sea, hacía un chingo Solo había como 10 comediantes Ni siquiera se había grabado Como en Central Sí, no mames Ajá O sea, me acuerdo que el día que fui Solo estaba el Chaparro Freddy y el Regio Y Ese güey O algo así O sea, eran como Los comediantes Y fui al Open Mic O sea, mi mamá me llevó Y fui Y pues la pasé medio mal O sea, la gente Como que a la gente le dio mucha risa Que hubiera un niño de 14 años en un bar Y pues nada O sea, mis chistes no funcionaron O sea, saqué una risilla por ahí Y son 5 minutos que se te pasan de volada Porque estás bien nervioso Sí, claro Y me gustó Pero pues tienes 14 años La verdad es que Mi mamá no me podía llevar A un bar En la Condesa Cada semana Entonces Pues dejé de ir Güey La escuela Y la fiesta Y ya se me olvidó No mames Y como a los 10 En 2019 Como que Me acordé Güey Así un día dije Sí, cierto A mí me gustó hacer eso Y empecé a ir Y la primera vez que fui La pasé muy bien Pero como que sí dije Uy La gente no la pasó tan bien O sea, se rieron una vez Y ya Pero a mí me quedé clavado con eso Y ya después tomé un curso Y pues nada Empecé a pasar muy bien Es muy divertido Con el cojo Ah, no mames El cojo Dicen que el curso del cojo Es muy bueno Sí Bueno, es que estás tomando clase Con la mejor pluma de México Mira, los cursos La verdad No siento que hagan la diferencia O sea, el curso siento que sirve Para que mientras sabes Lo que estás haciendo No la pases tan mal, güey O sea, porque el comediante Que ya lleva un rato Ya no usa ninguna De las reglas Que le dieron en el curso Ya simplemente sabe Cómo ser gracioso Entonces es como Para que al principio Mientras descubres Cómo eres gracioso Tú pues tengas herramientas Para no valer verga Cada semana Y que sea un infierno Tu vida O sea, no destruir tu ego Por completo, güey ¿Sabes? Para eso sirve Tanquear todos los días O sea, está bien tanquear De repente es sano No, es buenísimo Pero el curso sirve para eso Para que no tengas que aguantar Seis meses de tanqueo Que tengo amigos Que se lo aguantaron Y la neta se nota Muy cabrón La diferencia entre O sea, hay gente Que se queda con el curso A mí me pasa mucho Que veo rutinas Y que digo Es que No sé qué va a decir Pero sé que ahorita Va a decir algo Que se supone que es chistoso Porque ya Está la regla de tres Hay cosas así Y la banda que no toma curso No le puedes ver esas cosas Solo ya son chistosos Y tienen un tonito O sea, la neta es que A ver Ajá, hasta No por mamón Pero yo cuando empecé Hacer comedia Ya llevaba haciendo videos Mucho tiempo ¿Sabes? Entonces No llegué como a No sé Como que Todavía no descifro Cómo es Pero los comediantes Que apenas se van subiendo Y apenas van empezando Y se ve que acaban de salir De un curso Ah, se nota mucho Como que tienen un tonito Así Muy especial Pero muy útil también O sea, la verdad Pues O sea, tengo amigos Que se lamentaron sin curso Y les encantaba ir Y pues durante un rato Te les fue súper mal Y no pasó nada Y solamente se fueron a divertir Pero pues también Hay gente que no aguanta eso Contándome a mí Yo creo que yo no hubiera aguantado eso O sea, yo cuando veía A mis amigos Dicían No mames O sea, tienes que De repente una semana al mes Decir Puta, ayer sí estuvo chido Sí, claro Y pues siento que el curso Es muy útil para eso También para que te animes O sea, como que tener una graduación Donde te obligan a subirte O sea, subirte a un escenario Enfrente de gente borracha Decir Mamá No está tan fácil, güey Sabes como que El hecho de Tomé un curso Y ahora me voy a graduar Y va a haber gente Que me va a ir a ver Está bien, sirve bastante Como para romper ese Sí, el miedo Ese miedo Yo creo que sí Es importante Que te vaya mal La primera vez, güey O de las primeras veces Para que sepas Por qué no ¿Sabes? O sea, por qué esto que dijiste No está chistoso Y lo vayas comparando Pues sí, como Bajo tu mismo parámetro ¿Sabes? Así como de ¿Por qué esto no estuvo cagado? Y si lo cambio así Tampoco Y si lo pongo así Ah, bueno A lo mejor así Pero lo bonito del stand-up Es que cada vez que traes Un chiste nuevo Que debería ser todo el tiempo O sea, si en serio Te gusta escribir chistes Deberías tener ideas Y cosas que quieres decir Todo el tiempo Pues cada vez que dices Un chiste nuevo Eres nuevo otra vez No sabes si va a funcionar Entonces vas a tanquear Cada vez que traigas Una idea nueva No va a funcionar Como la traes en la cabeza Imposible, güey Y vas a tener que arreglarle cosas Incluso siento que perdería Un poco el chiste Si te pararas Lo dijeras Y funcionara como esperas No, nada más Es como de Bueno, ya lo dije Tú sí tienes que seguirlo contando Y seguir trabajándolo Y para que quede más chido O sea, como que El tanqueo es una cosa Y aparte es bien divertido, güey O sea, tú como Sí, güey Tú como público Ves un show Que salió súper bien Y el día siguiente Solo dices Ah, estuvo chido el show Pero si vas a un show Y el vato la cagó Tienes una historia, güey Tienes una anécdota Es algo muy chistoso, güey No mames O sea, ¿cómo no va a ser chistoso Un cabrón Que se subió a intentar dar risa Y no lo logró, güey No mames Lo chistoso, güey Cuando mis amigos tanquean aquí Mi amigo que está en JP Cuando tanquean mis amigos Yo Me río Así yo Así yo Lo disfruto mucho Porque es como, güey Pues estoy viendo a mi amigo Que Que se subió con una idea Le fue mal Y no pasa nada Solo Qué chistoso que esté haciendo loso, güey Mi cabeza era cagadísimo Ajá Qué chistoso que esté haciendo loso Y ya Y siento que Cuando ves eso tú Dices, güey Que tanques no No tiene nada de malo O sea, nadie va a decir Devuélveme mi dinero Ah, tienen tanta pena por ti Que no te van a pedir nada, güey O sea, este man Déjenlo en paz, güey Acaba de sufrir, güey Lo peor es cuando te aplauden Como por pena, ¿no? Sí, güey Ah, no, venga La gente es buena onda, güey Eso ni siquiera es lo peor La gente es buena onda, güey La gente dice Ah, se puso nervioso Se me olvidó Vamos a echarle porras, güey Eso no pasa en el fútbol ¿Sabes? Como, güey No mames O sea, pasa una vez Venga, así pueden Y ya después O sea, como que La gente le tiene mucho miedo A hacer el ridículo Cuando, pues la verdad Somos comediantes Bastante nuestra chamba Va a hacer Hacer el ridículo, güey Sí, sí Es nuestra chamba Ajá Y la neta es que Es bien disfrutable, güey O sea, sentir esa adrenalina De no mames ¿Qué acabo de hacer, güey? ¿Qué dije? Uf, eso estuvo horrible O incomodar a la banda Con cosas que a lo mejor Ya tienes probadas Y sí dan risa Pero entiendes Que no es para Para todo público, ¿sabes? O sea, no sé Traes algún chiste como De humor negro O algo que Que sabes que a la gente Todavía como que No le entra muy bien O le cala un poco Y ver esa cara De incomodidad O sea, que ves que Las demás se están riendo Pero hay uno al que dice Yo no voy a reír de esto Porque tengo mis convicciones Ajá También es delicioso Verlos así como Todo el show de No voy a reír, güey Sí, está padre, güey Y también está divertido Ver eso y decir Como a ver si El siguiente chiste lo logro Y cuando encuentras Uno que sí Ah, qué chingón O sea, como que Que no funcione tu chiste Pues no pasa nada O sea, a mí me cuesta Mucho más trabajo Tanquear en una conversación Así, o sea, ¿sabes? Como decir algo Y que a la gente no le guste Pero así con lo que estoy hablando No, eso sí Yo no lo soporto Por eso cuando tengo conversaciones Hablo menos O sea, soy bastante más tímido En el escenario Si Pues hablo un chingo, güey O sea, digo cosas que Luego cuando las veo en un video Digo Puta, ¿cómo me atreví a decir eso? Pero en persona Soy súper tímido Porque Ese tanqueo sí está feo ¿Sabes? O sea, la gente Estás haciendo el ridículo Sin Sin la protección del escenario Y del Es show Y todo está bien, güey Entonces sí A mí me gusta mucho tanquear O sea, no es algo que Diga Ah, qué padre tanquear Pero pues cuando se tanquea Pues sí tiene O sea, y es bien divertido Cuando estás tanqueando Y la salvas Así que dices, güey Llevo cuatro minutos Pasándola súper mal Y de repente dices algo Y sacas una buena risa Y aunque después Vayas a estar otros cuatro minutos De silencio horrible Con eso te quedas De guau Lo logré romper un segundo Y eso es mucho más chingón Eso es chingón, sí Yo tengo un amigo Que le mando un saludo Al Miel Ortega Obvio que se hace, güey No me suena Es un güey Es un comediante Muy, muy cagado Ojalá luego lo podamos Tener aquí en el podcast Pero el güey tiene una rutina Que a propósito Te hace estar incómodo Cuatro minutos O sea, el güey Tiene una rutina Guau, aguantar eso Y él sabe que no da risa Él sabe que a propósito No está siendo cagado Entonces tiene como Esta rutina En donde es así como Sí y no Y a los cuatro minutos Ya cuando te ponen las luces El güey empieza Pues ya que no están riendo Me puedo poner aquí Personal con ustedes La verdad es que Estoy muy triste Porque mi papá No sé qué Entonces te empieza a dar Como toda una explicación De por qué el güey Está deprimido Y tú ya estás súper incómodo Y al final el güey Saca un remate Pero que tiene que ver Con todo lo que dijo Ajá, exacto Que tiene que ver con todo Todo, todo, todo Y es como de güey No mames, valió Y es muy cagado Eso está muy bueno También soportar el ridículo Así güey Y la pena está muy muy cabrón Un saludo al güey También está arriesgado O sea Yo en cuatro minutos Me distraigo fácil güey Es como que sí lo Sí tienes que tener Ahí la atención de la gente Pero pues me imagino que Si lo logras O sea, es lo que hacen Los especiales Cuando son serios Cuando se ponen serios Ahí en Alex Fernández Y así Que sí tiene El público callado Diez minutos Pero pues para eso También construye Cuarenta minutos Antes de Sí, sí Por el chiste Estamos locos Espero escucharlo pronto No es un consejo Que les recomiendo hacer Si van empezando O sea Primero Sepan ser graciosos Hagan lo que quieran Cuando están empezando Pónganse hasta el culo Vayan a los opens Escriban mucho Y ya Es todo güey O sea No hay por qué O sea Cuando estás empezando Puedes intentar lo que quieras No pasa nada Eso es cierto No pasa nada Igual también te salvo Un poco el anonimato ¿No? Como que Como no te conoce nadie Pero pues salvarte de qué O sea Aunque te conozca la gente Pues te está viendo Treinta personas en el open Eso sí ¿Tú crees que te tocó Ver a alguien que Que lo viste en un open Y después ya lo viste Romperla bien cabrón? Todos mis amigos güey ¿Sí? Sí O sea Yo conocí a Carla Camacho Cuando trabajaba en el Woco En O sea Yo llevaba Seis meses Tres meses Empezando a hacer stand-up Y ella empezó a hacerlo ahí O sea Nos conocemos desde que empezamos Los dos Y Iván Mendoza Iván Mendoza Sí O sea Iván Mendoza Cuando yo estaba empezando A él Me acuerdo que lo habían invitado A su primer show Me acuerdo que estaba en el open Diciéndolo a un compa Que se llama Wittrejo Le estaba diciendo Güey Ya me invitó Villita A mi primer show O sea Todos ellos estaban empezando O sea La verdad es que Cuando yo entré Había como 15 comediantes Que estaban empezando Que todos son una pistola Ahorita Lalo Lizarrarás Eva María Josué O sea Un chingo de gente Que está así Rompiéndola durísimo Yo tuve un momento Muy mágico hace poquito Güey Tuve la oportunidad De ir a ver A la Cotorrisa La Auditoria Nacional A su primera fecha Y abrió Iván Mendoza Entonces O sea Como que muchas veces Cuando vas a un concierto No sabes todo el camino Que un artista recorrió Para poder estar En ese escenario Pero cuando lo comparas Con un comediante Cuando lo vi a él O sea Neta Yo Me estaban teniendo Las piernas de emoción Por ese güey ¿Sabes? Porque yo si dije Güey no mames Es que yo te vi a hacer Esta rutina Hace dos semanas En el Woco O te vi a hacer Esta rutina En frente De veinte personas Yo le abrí Su primer Cuando yo iba empezando Él estaba haciendo Su primer show Con alguien más Ni siquiera Era su show completo Era como Sus primeros veinticinco minutos Con otro comediante Y a mi me invitó A abrirle Una noche horrible Me fue de la verga Si o sea El circuito de la comedia Es muy pequeño Todos se conocen Y cuando yo entré Era mucho más pequeño Que ahorita Y la verdad es que Todos esos güeyes Pues llegaron a poner La vara bien alta O sea Cuando yo llegué A los opens Si Los que más me impresionaron Eran Solín Y toda la banda Pues esos güeyes Traen un stand up Bien chido Y pues también Iban empezando O sea Empezaron Como una generación Antes que yo A huevo Y tú ahorita ya traes Tu show completo De stand up Ya lo hice una vez Dos veces Ya se hizo La hora completa La hora completa Si Wow Y que tal Como Verguísima ¿Cuánto te tomó Cuatro años Más o menos Acá desde que empecé No mames Hay gente a la que les toma Un año Hay gente a la que les toma Diez Pero que cabrón O sea Generalmente Cuando les toma un año Es porque ya llevan Un chingo de tiempo Haciendo stand up O sea El primer especial Que grabas Grabar tu especial No puedes solo llegar Y decir Ah voy a grabar Mi especial Necesitas pues Necesitas que alguien Te ayude Necesitas tener Algo que enseñar Este O sea No sé Las personas Las personas que grabaron Su especial aquí Súper pronto Que es la primera generación De stand up Según yo Alex Fernández Grabó como a los dos años Y eso es Súper Ajá O sea Súper bajito En Estados Unidos La banda Nadie graba antes Hacer 10 años De hacer 10 años Estando No mames Neta Ajá Entonces pues ya tienes La experiencia De por ejemplo O sea Yo ahorita que estoy haciendo El primero Pues llevo la experiencia De 4 años Pero hace medio año Yo tenía media hora Y en el último O sea Como que Se va haciendo exponencial Cada vez es más fácil Como Ya te conoces más Ya sabes Como ser gracioso Cada vez tienes que Trabajar menos tus chistes Durante meses Como que los vas trabajando Dentro del show Entonces sí O sea Como que Hacer un especial Al año Es porque ya Traen un ritmo O sea Por eso es lo que hacen Lo que intenta hacer La banda aquí Como Pero el primero En hacerlo en Estados Unidos Era el Luis I.K. ¿No? Que cuando la empezó a romper Llevaba 15 años Escribiendo chistes Para nadie Y pues ya después Dices Hazte un especial al año Pues claro Tengo aquí Material hasta en los codos Ahorita Sí No mames Sí Y luego tú ¿Cómo te la Cómo fue esa primera noche Que diste tu show? Estabas nervioso Emocionado ¿Cómo te fue? Me fue muy bien Estuvo muy chido Pues nervioso Más que nada Por hacer el tiempo O sea Porque yo decía Te atraigo como 40 minutos Hice 50 ese día O sea Como que Se logró el show completo Pero sí Me ponía muy nervioso De repente acabar Y decir Verga güey Tengo que hacerme un pendejo Aquí 20 mil Aparte tu comedia Es más como Un poco Pensada como En remate chiste ¿No? O sea Si es como una premisa Muy corta Un remate muy corto Sí Generalmente escribo En cosas cortillas O sea Mis chistes más largos Durarán 5 minutos 6 minutos Y eso ya Para mí es rarísimo Ya te mamaste Ajá O sea Cuando pasa Me siento muy orgulloso Porque generalmente No me sale Entonces Tengo muchos chistes O sea Sí Mi lista de chistes Para hacer una hora Son chico Y chistes Que duran bien poquito De tiempo No mames Y luego Para ¿Cómo te va con el cabareteo? ¿Le sabes a ese pedo? Porque yo conozco Muchos comediantes Que son cagadísimos En rutina Pero no saben Interactuar con el público Pues como hacer el show Pues es que mira Yo no me sentía listo Para dar el show La verdad O sea Para tener una hora Pero El rock Es un cabrón Que me apoya mucho Y que cree más en mí Que yo Pues me presionó Y lo hicimos Y salió súper bien Porque él tenía toda la razón Pero en ese momento Como que dije No sé si tengo el tiempo Para hacer una hora Y me puse a cabaretear Un chingo Y últimamente Lo hago mucho Y lo disfruto mucho Sí Sí güey Me encanta Es una adrenalina bien chida Porque puedes tanquear En cualquier momento Sí claro Es que ese es el Eso es lo cabrón La verdad no Creo que muchos De los que estamos empezando Y con los que he hablado No sabemos lidiar Con ese pedo O sea Le tenemos tanto miedo A romper Como esa división Que hay entre yo Estoy en el escenario Y tú estás sentado Escuchando Allá Hablar con esa persona Y que te pueda contestar A lo mejor algo más cagado De lo que tú vas a decir Pero eso está también bien No es una competencia Pues O sea Sí claro Cuando Cuando el público Dice algo muy chistoso Pues tú también O sea Lo padre del cabareteo Es que te vuelves Parte del público O sea Tanto yo Como el de la mesa Que está ahí No tenemos ni idea De qué va a pasar Y estamos averiguando Que esta persona Se dedica a tal cosa O sea Sabes Como que te vuelves Parte del público Y si alguien dice Algo chistoso Pues te ríes Que divertido La estamos pasando bien Es lo que está chido El cabareteo Creo Que deja de ser un show En el que Yo les voy a contar Y vuelve a ser como Pues vamos a pasárnosla bien A reírnos todos Y si no pasa nada Pues Si no sale ningún chiste Tampoco pasa nada Ah que chido Que eres arquitecto Vámonos Les cuento algo La gente no se fija tanto En En que O sea Soportan Que no pase nada También No tienes por qué Tener miedo Si no le pudiste Decir nada Al vato Que se dedica a finanzas Pues bueno No le dijiste nada Siguiente Es más Probablemente si dices No supe que decirte Siguiente Se van a reír Porque Están ahí contigo Sí claro Qué chido Que tengas Esa perspectiva Yo la neta Soy Más como Como muy riguroso En cuanto a Cuando me subo Al escenario Tengo una rutina De 5 minutos Que O sea No funciona Si la partes En un minuto ¿Sabes? O sea Tienen que ser Los 5 minutos Completos O está Medio cabrón Que la puedas seguir O te dé risa Entonces Sí admiro mucho Como O sea En parte Pues también Tu trabajo Pero también Como esa actitud De poder decir Bueno Si la cago No pasa nada Pues es que es comedia Tiene que ser divertido Sí O sea Es un buen debate Eso O sea Qué tan en serio Te vas a tomar Lo que es chiste Si tú no te estás divirtiendo El público Tampoco se va a divertir Es comer ¿Cómo no vas a estar divertido? Tienes que reír O sea El punto de todo esto Es reírse Entonces Por ejemplo A mí Yo a veces exagero Tengo amigos Que son mucho más rigurosos Que yo Y que De repente Si llego a los shows Y digo Ay cabrón Has trabajado mucho Y vas a sentir mal Pero pues yo O sea Como que Tienes que verlo Como O sea En algún momento Si quieres Va a ser tu trabajo ¿No? En algún momento Y tiene que ser Una cosa seria Pero que sea serio No quiere decir Que tenga que ser formal Sí Claro Ay no Esos que dicen Güey Si te dedicas Ocho horas Cuando haces Excel Tienes que hacer Ocho horas Cuando haces comedia No Por algo Quise hacer comedia Para no hacer Ocho horas Horas nalga Güey Ese chip Y no creo que esté mal O sea También les funciona También es gente Bien productiva Pero Pues también siento Que es un pedo creativo Tiene que ser divertido Y tiene que ser Algo que te interese No solo a ver Ay es que tengo que sacar Chistes ¿De qué escribimos? ¿De mesas? Bueno a ver Mesas 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 No pues güey Si no se te ocurre Nada de las mesas No hables de las mesas No pasa nada ¿Sabes? Pues sí Tiene que ser divertido Y creo que ese es La El secreto güey Porque la banda Que va a los opens Y se la pasa muy mal Porque es Súper serio Y digo No es que hoy Vino no sé quién Y me va a ver Y ya con eso Nunca llegan a nada Porque tienes que ir Divertirte güey Estás trabajando en un bar Un martes A las 8 de la noche ¿Qué más quieres güey? O sea Hacer lo que a ti te gusta Depende de que vayas a un bar A tomarte unas chelas Con tus compas Y decir pendejadas güey No puedes pedir nada más ¿Sabes? Deja de tomártelo tan Tan en serio Pasa mucho que en los opens No sé si alguna vez te tocó Los mega opens ¿Has visto eso? No En el 139 Que es como el bar de comedia En algún momento Hacían los mega opens Que era Invitaban a dos hosts Así pesadísimos Abrían los dos bares Y había un open arriba Un open abajo Y Y por ejemplo Cuando nosotros Estábamos haciendo comedia Pues íbamos Y Todos los martes Llegaban 15 comediantes A formarse Y pues a veces Se quedaban dos afuera Así que llegaron 22 Hoy Wow Que loco Y cuando llegaba El mega open Llegaban 200 Y decías como ¿Por qué? Ah es que todos Traen la idea De que el secreto Es que te vean En un open Para que Les abras Y no El secreto Está En ser chistoso Y Para que ser chistoso Tiene que aterrizar A ti Primero que nada Entonces como que Toda esa gente Que llega como muy presionada Al open mic Nunca se da el tiempo De disfrutarlo Y también siento Que es el primer filtro Te frustras Porque ya no se trata De pasarla bien Se trata de llegar A abrir No Tú ya estás haciendo Lo que quieres hacer No estás ganando dinero Pero estás haciendo Lo que quieres hacer Disfrutar Que ya lo estás haciendo No esperar Es que no lo estoy haciendo Como yo quiero hacerlo Mientras estés pensando eso No te van a salir chistes Porque estás triste Estás frustrado Y está difícil Que te salgan chistes así Puede ser Sí como que yo O sea por ejemplo En la parte de la que digo Como que no puedo dejar Mucho a la improvisación ¿Sabes? O sea no sé improvisar Arriba del escenario Pero O sea si traigo Todos mis cinco minutos Estructurados Como para que se vea Que es platicado Ah ese es el punto Claro Sí sí claro Yo también escribo O sea cuando no estoy Cabareteando Escribo hasta O sea Bueno no lo escribo Pero tengo claro Hasta hacia donde volteo A veces Y como ademanes que uso Pero pues el chiste Es también que esos ademanes Te ayuden a que Parezca que Se te está ocurriendo Es como magia Que la gente diga ¿Cómo te vas más suelto? ¿Cómo estás? Sí justo De eso se trata Y o sea Si no Por ejemplo Lo que hago es Ya que tienes bien claros Tus remates Borras todo lo del medio Entonces ya sabes Cómo llegar Pero pues ya No estás diciendo Palabra por palabra Y eso te ayuda Cuando tu chiste Te empieza a aburrir Porque ya llevas contando Los seis meses Y pues la neta Pues pocos chistes Duran más de seis meses O sea que tú digas Puta que chistoso Este chiste Que llevo contando Todas las semanas Por seis meses En algún momento Te va aburrir a ti Entonces lo que sirve Es eso Como saber Dónde da risa Y en medio Pues ya Divertirte tú Y ver que Que funciona Exacto Y ahorita En este camino Que has recorrido A la comedia ¿Cuál dirías Que ha sido Como uno de los momentos Más especiales O que tienes Con más cariño Guardado En algún lugar De tu corazón Que dices Güey no mames Que lindo Que estoy pudiendo Dedicarme a esto O sea por lo que veo Pues tu día a día Es que hay muchas O sea como la clásica Pues ganar Idolos del Open Si fue un momento Muy verga Están todos mis compas Ahí La gente se emociona Mucho porque es Bastante importante O sea como que Es un Es un concurso Que si es un escalón Muy claro Al siguiente nivel Digamos Como que Y cuando gané Pues si me sabía eso Y fue emocionante Y después me fui A una fiesta Con Ricardo A un O sea Logré janguear Con gente Que yo admiraba Cabrón Fue una gran noche Pero por ejemplo Tengo otros recuerdos Que les tengo Un poco más De cariño Y generalmente Son en Cortes El recreo Narvarte Ajá Con sillas de plástico Mis compas y yo Con tres personas De público Es que eso es lo más divertido Man Si Pues le quita Toda la presión A todo O sea si mira Siento que como futbolista Quieres jugar La Champions Claro que quieres Jugar la Champions Pero wey que divertido Echarte una cascarita Con tus compas Y sin pensar en que Sabes O sea yo Me encanta abrirle show A gente que admiro muchísimo Y es súper importante Para mí Me preparo mucho Y todo Pero qué rico Es ir a un open mic Pata wey Así un open mic Que tiene atrás Una pantalla Que dice Netflix Y hay música encima Y nadie te quiere escuchar Wey Una barbacoa Es la libertad total wey Te subes y te va mal Pues te subes y te va bien Wey que chingón Y o sea sabes Como que me gusta mucho Ese Entonces tengo muchos recuerdos Así wey Como Pues de shows fallidos Y de O de ni siquiera Show fallidos Como de O shows como muy pata Pero que salieron bien Wey Creo que el que más Cariño le tengo Nos fuimos a Querétaro Mis compas y yo A solamente Valer verga Y hacer comedia Fuimos a los opens Y Fuimos a dos opens Y un show ¿Fueron a la Caja Popular? Fuimos al open De la Caja Popular Fue la primera vez Que me subí ahí Y mis otros compas Fueron a otro open Pero No Fue Un viaje Uff Wey pues comedia 24-7 Con Ocho amigos Que quiero Demasiado Todos Y también se dedican a eso Ajá Wey no Divertidísimo wey Y la neta Pues Cero glamour En esa historia Pero pues Son historias que me gustan más También está chingón Diferente pues O sea también La primera vez que fui con Ricardo A un teatro Pues sí Ajá O sea Viajé a otro lado Y había un teatro Wey o sea no mames Un escenario que me día más que un guacal Wey o sabes Un escenario wey Estás aquí parado en el piso Que ya no es una caja Ajá Exacto Un escenario así Donde te mueves Si hay luces O sea sí También fue Gran día Aparte me fui yo solo con Ricardo Y la neta estuvo divertidísimo wey Pero Es que wey Que divertido Es que Que sea divertido wey Sí 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 claro Como que aparte necesitas tener Esas experiencias O sea ni siquiera te vas a ver tanto Abrir un teatro O estar de frente a 200 personas Pues siendo Esas experiencias son para llegar A abrir un teatro Ajá Y no sé por ejemplo Cuando Vas con gente a abrir un teatro Cuando tienes tu propio show Que pues Es la meta Pues también Vas nervioso wey Porque te importa wey Porque quieres hacerlo bien O sea no mames Yo ahí La primera vez a un teatro Abrirle a Ricardo Yo me venía cagando wey ¿En dónde fue? En San Luis Potosí ¿Pero te acuerdas del nombre del teatro? Cineteca No sé qué Es un lugar que tiene como Que parece que tiene balcones adentro Alameda Cineteca No todavía no ubicó ¿Ya lo ubicaste? Cineteca Alameda Algo así se llama creo Pero si has ido a San Luis Potosí O estás mamando Cineteca Alameda Estoy casi seguro Pero pues yo me venía cagando Y entonces eso también Justo lo que quería hacer wey Me venía cagando y todo Pero pues cuando me fui a Cortes El recreo En Arbarte Con mis amigos No me venía cagando tanto wey ¿Sabes? O sea también es como un Uf ahora sí solo lo estoy haciendo Porque a mí me gusta wey Estas personas que vinieron wey Ni siquiera pagaron boleto Están aquí hasta el culo Y no me van a escuchar ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque a mí me gusta wey Y cuando vas a dar show También es Estoy haciendo esto porque me gusta Y porque ustedes pagaron un boleto Y los voy a hacer reír Hay una responsabilidad wey Cuando vas a Cortes del recreo ¿Sabes? Que si existe Cortes del recreo Si existe Cortes del recreo Ganan lugar Si pueden Hagan shows ahí Porque qué divertido No mames Yo sí Igual debería abrirme A este tipo de experiencias Pero yo sí le saco mucho A esos opens Que son en un lugar de alitas Wey no Es que eso es lo que Eso es lo que tienes que hacer wey Sí Debería Lo voy a intentar un poco más Sí wey El lugar de alitas Es el que en serio Te dice si algo es chistoso wey En hueco la gente ya va Con ganas de reírse Ya van a un lugar de comedia Si tú logras sacarle Unas risas al Godín Que se está ligando A la señora Acá en alitas En el guante De insurgentes wey Pues la neta Sí Sí es un chiste Que funciona Sí claro Y aparte lo hiciste Sin presión De que te viera El comediante Que te gusta wey Porque aunque Yo pienso así ¿Sabes? Cuando estoy dando show Y en el caberino Están comediantes bien grandes Y pueden escucharme Pues también tienes miedo wey También es un Ay La presión de que esos weyes Te estén viendo Sí 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 Tu ego De comediante O sea Una vez escuché A un comediante Que se llama Ilich Flores Ese wey abrió Un homenaje Para No creo que se llamaba Creo que se llamaba Enrique Acaba de fallecer Era un comediante Que pues también Se subía a los opens Más por el desmadre La Isequilla La Isequilla Descanse en paz Enrique la Isequilla Un gran amigo Entonces Así Hicieron un open Y homenajearon A ese wey Y entonces subió A decir Este Ilich Que todos los comediantes Cuando están viendo Una rutina No la están escuchando O sea Tú estás escuchando Y estás pensando Ah Aquí está haciendo esto Esto Y seguramente va a decir esto O va O en esto Sí pasa Sí Sí tienes como ese Ego O sí logras Sentarte y escuchar A alguien más Y si no te da risa Es como de wey A mí no me dio risa Pero no significa Que esté mal Es raro Porque por ejemplo Si estoy en un bar Y es open mic Y así Me cuesta mucho trabajo O sea Como no pensar en Oh Qué buen chiste O sea O que cuando alguien Dice una premisa Que wow Genio O sea Como que no Ni siquiera te ríes Sí 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 O sea Solo te das cuenta De que lo hizo bien O lo hizo mal O sea Como lo que tú consideras Pues Pero Cuando he ido a ver Shows de stand up Que han sido pocos Así de sentarme En el público Sí O sea Tampoco soy un man Que ve especiales Estando diciendo Pausa Aquí ¿Qué acabo de hacer? Ah por supuesto Usó la técnica Sí sí No 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 Tampoco soy O sea Si puedo ver un especial Y no fijarme En nada De eso O sea Me pasa que a veces Pasa algo Que me hace reír tanto Que digo No a ver Necesito Ver qué hizo ¿Por qué me hizo reír tanto? Y eso es lo divertido Qué chingón Escuchar comedia Yo conozco amigos Que dicen No güey Yo no puedo escuchar comedia Porque me contamino Como que Escucho tanto Y digo así De no güey Es que ya Me va a aparecer ese güey En el escenario Pero pues también Es como de Para de mamar amigo Nunca te vas a escuchar Como Dave Chappelle No mames O sea No O sea Si no ves comedia Estás Es como no leer libros De historia güey O sea Vas a llegar Tres pasos atrás A todo O sea Necesitas ver Donde está la vara güey Si claro Si tú nunca has visto Live from Pachuca Pues Igual O sea Sabes No has visto Ningún especial De stand up mexicano Igual Y sacas un chiste Y dices Putas oye O ya lo dijeron Ajá Ajá No Tú tienes que ver Stand up güey Es lo que haces Es como si fueras Director de cine Y no vieras series No es que yo no veo Películas Porque me contamino Sí claro Necesitas ver Qué está haciendo la banda Estás informar De un chingo Sí Ni siquiera informarte O sea Se supone que te gusta También es como Tu entretenimiento O sea si haces cine Es porque O sea Yo empecé a hacer stand up Porque vi stand up Es algo que no quiero Dejar de hacer güey O sea como Y pues a lo mejor A mí me pasa que me junto Con comediantes Y se me pegan sus Sus como frases Y así Y a veces tienes que Quitarte eso Pero pues también Es parte de la chamba O sea como Viste mucho A un comediante Ni modo güey Tienes que fijarte Que no hagas esto Cada vez que hablas Y aparte todos Todos traemos Como ciertas cositas De cosas O sea como No sé Yo tengo como Ciertas Pequeñas inflexiones De comediantes Que a mí me gustan Mucho ¿Sabes? O sea igual El chiste No es igual Pero el tono O la manera En como lo dices O sea como ciertas frases Son muy parecidas En la vida entera Güey No hay nadie O sea Todos somos cosas Que absorbimos De otros lados Güey O sea si en serio No quieres ver nada Porque quieres ser Totalmente original Pues no No sirve Ajá Sí Y de qué vas a escribir Ni puta idea güey Porque ni para aprender Biología Estás ahí arriba güey O sea sabes Como necesitas Toda la vida Toda la vida Todo lo que eres Pues es Cosas que decidiste Agarrar de De afuera güey Y pues la comedia También es eso O sea Yo mi consejo Si sería ver estando O sea Ver estando pues Básico güey Y aparte es mágico güey O sea Sí diviértete viéndolo Te inspira un chingo O sea yo Yo veo No sé güey Comediantes así Por ejemplo Bo Warham güey No mames Descubrí a ese cabrón Qué coraje ver a ese güey Dices Cómo es tan genio güey Cómo has hecho tan joven No güey Y te inspira güey Dices No Porque su especialista De Make Happy Es el primero que tiene Netflix Pero aparte tiene uno Ajá En YouTube Que es buenísimo Que es mejor Y ese tiene como 22 años Es el mejor güey Es el mejor especial güey Mi mamá ¿Ustedes conocen a Bo Warham Solamente por Inside? No mames Apriétense el de What Sí no Tiene unas horas Demasiado chistosas Es muy breve Sí me encanta güey Y ver comedia También siempre te va a dar Diferentes puntos de vista Que te sirven Sí claro Como que otras opiniones ¿No? Sí No me acuerdo Quién decía eso Pero que decía como Que Da igual quién seas Que pienses Y cuáles sean tus ideales Hay un comediante Que los representa Está en un escenario Diciendo lo que tú piensas Da igual que sea güey Da igual si es malo O bueno O super blanco Hay alguien que está Hablando de eso Ahora recientemente Como que He estado viendo Que pues obviamente ya Después de la pandemia No sé como por qué Pero hubo un boom De comediantes ¿No? O sea De repente ya había un chingo De gente que hacía Estando en todos lados Y ya hay un open En Nesa Que jamás Te imaginas de que había Porque por lo general Siempre era como En la Roma Narvarte Y a la vez Es que Es como en Nesa Pachuca güey En unos pastes En la carretera Hay un open Es como Sí Pues es que los primeros Que lo hicieron Son una verga güey Y la neta Llegó la pandemia Y la gente dijo Que puedo ver Que me guste Y pues Los comediantes Se adueñaron del mundo Güey O sea la neta O sea los comediantes Que ahorita La están rompiendo Güey Son Están muy cabrones Muy cabrones Y gracias a eso Ahorita hay un chingo Gente que quiere hacer Estando Porque en la pandemia Vio La Cotorriza Porque en la pandemia Vio Especiales Estando Laura Feliz Laura Feliz Franevia Entonces ahorita Dicen güey Ah eso existe Yo también pensé eso Cuando yo vi que hacían Estando en México Dije Wow No mames Que están haciendo eso Aquí güey Pues hay un chingo Gente pensando Y está bien Porque pues ahorita Hay un bar de comedia Güey Casi casi Y hay unos Tres bares de comedia En la ciudad Y pues en la república O sea digo Hay bien poquitos lugares Güey Entonces entre más gente Lleguen Pues más lugares Se van a abrir Y más Industria va a haber Sí siento que estamos Como en un momento Muy privilegiado Güey Porque es apenas El nacimiento De muchísima gente Que en un futuro La va a romper Muy muy cabrón La otra vez Justo estaba haciendo Una entrevista con Richie Que decía Que no mames Los que sigan O sea No sé Tu Toda la generación De comediantes Que están Ahorita No mames Van a ser Muy cabrones En un futuro Van a ser un monstruo ¿Sabes? Van a llegar a Hacer cosas Que nunca habíamos pensado Tenemos la vara muy alta También desde el principio O sea Desde el principio Escuchas tu chiste Y dices No esto no se parece A nada a lo que yo he visto En Youtube Güey Definitivamente O sea Sabes como que Es ser crítico Sí Pero sí O sea Cada vez Hay más comediantes Cada vez hay más comediantes Bueno Así de sencillo O sea También Todos tenemos un amigo Que tiene ideas Cabronas Y que siempre te hace reír Y pues entre más de esa gente Se anime ¿No? O sea Ni siquiera porque hace reír O sea Entre más de esa gente Que quiere decir algo Que considere chistoso Se anime Pues vamos a encontrar Más gente que sea buena Es como Y eso nos sirve Y eso nos sirve a todos Güey O sea Que haya 17 opens No mames Cuando yo empecé Había 3 a la semana Cuando abrían los 3 Güey Y era un pedo Encontrar lugar Ahorita encontrar lugar En el Woco Imposible Lo entiendo Pero si quieres subirte Puedes ir A un chingo de lugares Se puede decir A tales salitas A tal pinche bar Que no tiene escenario Y la vas a pasar súper bien O sea De todos modos Es en una silla Y date Ajá Eso es lo lindo Sí Es que chingón Güey La neta Muchas gracias Por habernos concedido Este tiempo Güey Ojalá en algún momento Te puedas dar una segunda vuelta Para Platicar más ameno Sí Ya con más tiempo Perdón Es mi culpa No te preocupes Algo que quieras anunciar aquí Yo digo Al show de hoy Pues ya la cagaron Porque pues ya sale el lunes Entonces pues ya no lo van a ver Pero Próximas fechas que tengas El 28 de mayo Tenemos un show Mis compas y yo Tenemos un colectivo Que se llama Cilantro con Tokio Muy bueno Y tenemos un show Ahí en Woco Son shows La neta Que se ponen muy chistosos Vamos mucho Es plan Cortes el recreo La verdad La gente va O sea Vamos todos a divertirnos mucho Como que sin tanta presión Y se pone muy verga Entonces pues bueno Si quieren caerle 28 de mayo 28 de mayo En el Woco Cilantro con Tokio Y hicieron un show En el Pepsi Center ¿No? Si Ay que horrible Que horrible Que paso Yo lo vi Dije No mames En el Pepsi Center Ah no Pues nosotros también Nosotros pediría ese show Imposible Nunca lo pedimos O sea Participamos en Liga de Colectivos Que es un concurso ahí Y nos fue chido La neta Fue una experiencia Estresante y divertida La verdad Y acabando Nos dicen Oigan Quieren dar show En el Pepsi Center Sería como En 6 meses Nos dicen Pero era en el escenario No 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 Era en el foro Pepsi Center Caben como unas Que como 400 personas Es lo que cabían 300 Un poquito más Como 500 Por ahí Este Y pues nosotros Nos hicieron Y fue como No creo que podamos O sea 500 personas Imposible Y Y nos dijeron No 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 Ellos les van a ayudar A moverlo con sus redes Y van a ser Este Si se lo había anunciado Por todos lados Ajá O sea Como ellos Les van a ayudar No pero nosotros Fuimos los que lo anunciamos Por todos lados El Pepsi Center Nunca movió nada O sea como que Nos dijeron Van a tener 6 meses Y lo vamos a mover Por todos lados Y nos empezaron a decir Ah es que todavía no sabemos Si les vamos a mover la fecha No es que todavía no Y van pasando los meses Y de repente nos dicen Ah no Que si se va a hacer El 17 de diciembre Tienen un mes Para moverlo El peor mes de mi vida La verdad hasta ahorita Yo O sea Yo ya estaba odiando A mis amigos A mis amigos Que quiero muchísimo Yo ya no los podía ver ¿Se veían diario? Pues no Ni siquiera Todos la estamos pasando Muy mal O sea era Pues de Wey Faltan dos Unos tres días Wey Y llevamos 17 boletos Vendidos en un lugar De 500 personas Y Queríamos cancelar el show Y no se podía Porque pues como que Ya es otro deal Wey Sabes Son cosas que no conocíamos Y pues nada Nos estresamos horrible El show se armó bien Wey La neta Porque en Cilandro con Tokio Hay un viejo Que se llama Montejo Que la verdad es Una pistola Como comediante Y una pistola En general O sea la neta El man se movió A lo pendejo Y estuvo regalando cortesías O sea como que Cuando ellos Porque no nos querían Dar cortesías Entonces cuando quedaban Muy pocos días Como que se rindieron Wey Dijeron No pues si ya Ya no se va a vender más Metan a la gente Que se pueda Y ese man Se puso loco Y logramos meter Como unas Que con ciento Cacho personas Que ya hacían Que no se viera tan mal Y la neta Estuvo bastante divertido El show Nos sentimos rockstar Por una noche Pero nos sentimos Miserables Por un mes antes No se si lo vale La verdad Yo ya no lo volvería a hacer Fue un error Grave error La verdad Pero pues si Tuvimos show Pero pues ahora Podemos decir Que tuvimos show Ahí Aunque no se si que sirva La verdad La pasamos medio mal El día del show Todo bien Pero uff Que estrés No mames Que cabrón Si necesitabas saber Esa anécdota Muchas gracias Por haberme Y pues nada Ya llegamos al final De este podcast Espero te la hayas pasado Muy bien Muchas gracias Para que la gente Te siga Arroba Flacio Domingo Como ya dijimos En Instagram Y pues Domingo En todo lo demás O sea Creo que no hay Todo lo demás Estoy ahí en YouTube Y en TikTok En TikTok Lo está rompiendo mucho Si Gracias Algoritmo chino La verdad Me está ayudando muchísimo Este Pues nada Vean los chistes Si les gustan Coméntenlo Si no les gustan Compártanselo A sus enemigos O algo No sé Pero O puedes mentarle A la madre A alguien En un comentario Y igual Ayuda al algoritmo ¿Sabes? Ah claro O sea Si no te gusta Mienta de la madre Para otra persona A mi no De verdad No Si no te gusta Y quieres mentarme A la madre No lo hagas No sé Qué iba a decir Sale Ya no sé Qué decir Bye No te preocupes Muchísimas gracias Por habernos visto Recuerden que Ya no se sube Top 3 al canal Pero Nos vemos el próximo viernes Con otro capítulo De Yo Opino Y nada amigo Aquí van a estar Apreciando todas las redes Me pueden encontrar Como Arroba Yopo Bacard Puta madre Ponlas por favor Chingada verga Pero bueno Nada Muchísimas gracias Por haber visto este capítulo Nos vemos la próxima semana Adiós